... minutos y comienza el egreso de la zona de insurrección del grupo rebelde de la prefectura naval argentina. El edificio Guardacostas fue recuperado a las dos y media de la tarde, pero aún faltaba lo peor. En el edificio Libertador se encuentran además unos cien sediciosos al mando del ex capitán Obey. Más que asaltar el Estado Mayor era ocupar el Estado Mayor. Fue incruento, nosotros no disparamos un solo tiro. Mientras un helicóptero está sobrevolando el edificio Libertador, acaban de dispararle. Los carapintadas tiraron y casi destruyen un helicóptero oficial. Si hubieran logrado su objetivo, hoy el presidente sería otro. Si usted vuelve a visitar a los heridos, están en una condición que le podría haber tocado vivir, ¿verdad? Porque su helicóptero fue baleado. Sí, fue baleado y cuando llegaba aquí a casa de gobierno en la esplanada, antes de descender, eran dos impactos de bala, por suerte sin ninguna consecuencia para nadie. Aunque ese día se tiraron a matar, los menemistas conocían a Seineldín desde 1988, cuando los carapintadas se alzaron por tercera vez en Villa Martelli. Cuando el gobierno del doctor Alfonsín ya se ve muy debilitado y se produce el levantamiento de Villa Martelli, el doctor Menem manda un enviado a Villa Martelli, donde le plantea, le pide al coronel que no continúe avanzando porque se iba a producir la caída del doctor Alfonsín y que él iba a ganar las elecciones. Los carapintadas querían un ejército nacional y Menem pregonaba la revolución productiva. Parecían hechos el uno para el otro. Hoy Seineldín, un empedernido antinorteamericano, está preso en Campo de Mayo y Menem sueña con volver a las relaciones carnales. En 1989 hacían planes juntos. ¿Qué quiere decir es que Menem lo utilizó cuando subió al gobierno? Exactamente. ¿Sí? Exactamente, Jorge, concurro, después del levantamiento de Villa Martelli, concurro a una invitación que me hace el doctor Menem, yo en ese momento estaba preso. Sí. Me convoca el doctor Menem a una reunión donde estaba él, el doctor Arias y yo. Menem temía que sin el apoyo de un sector del ejército jamás podría sentarse en el sillón de Rivadavia. Una vez presidente, empezó a distanciarse de los carapintados. Recibió en la Quinta de Olivos ya el Teniente Coronel. Sí, señor. ¿Podemos saber los temas que se trataron? Bueno, el coronel Zeyneldin fue a agradecer por la actitud que había asumido y a decirme que esto servía para cohesionar al ejército y a las fuerzas armadas. Eso fue todo. Después hablamos de temas generales y de deporte, de las actividades que él gusta practicar. Hay posibilidades. Hay posibilidades. Hay posibilidades. Uno por uno, muchachos. Zeyneldin recuerda haber hablado otros temas en esa reunión. Me ofreció que yo, él me necesitaba y que yo me necesitaba como general a su lado. Yo le rechazo totalmente ese ofrecimiento y le dije que yo venía a resolver un problema mucho más grande que alguna pregenda o algún grado para mí. Zeyneldin y Menem llegaron a un acuerdo que duraría apenas dos meses. En enero de 1990, Menem viajó a los Estados Unidos y ya nada sería como antes. Después del viaje de Menem a Estados Unidos, Menem cambia, decide adoptar el modelo neoliberal. Y bueno, por supuesto que entonces este sector, encabezado por el coronel Zeyneldin, dentro de un pensamiento nacional, iba contra el proyecto mundialista que Menem traía como representante. Los carapintados estaban en pie de guerra. En octubre del 90, Zeyneldin le envió una carta a Menem, avisándole del peligro de una sublevación militar. Enseguida fue encarcelado en San Martín de los Andes. En diciembre del 90, estaba prevista la visita de George Bush a nuestro país. Era el preámbulo de las relaciones carnales. El principal objetivo del alzamiento carapintada era frustrar la llegada del presidente norteamericano. Sabíamos que Bush además venía a ratificar el proyecto de dependencia de la república. Y bueno, fue lo que pasó. Para combatir al neoliberalismo, los carapintadas no golpearon cacerolas ni esperaron las elecciones para ejercer el voto bronca. Provocaron una guerra. Menem les dio batalla y aprovechó la ocasión para borrarlos del mapa. Acaba de llegar una información de Telam, donde directamente ya el presidente Menem ha opinado y ha dado la orden de reprimir. Y había impartido la orden al general Bonet, a quien habría dicho que asume la total responsabilidad de esta orden y todas las consecuencias que se produzcan. Sentimos a los ediciosos a deponer de inmediato e incondicionalmente su actitud. El regimiento de Patricio fue uno de los puntos fuertes de los carapintados. Los rebeldes dejaron ir a los conscriptos y se preparaban para combatir. Durante la mañana y el mediodía, leales y rebeldes intercambiaron ráfagas a discreción. La batalla estaba empatada. Hay un violentísimo tiroteo, tremendo. Al suelo todos reclaman. Vení, vení. Miráte abajo de Colón. Pronto, los leales recibirían refuerzos. Los tanques que habían recuperado el Palomar estaban cada vez más cerca de Palermo. La policía federal acaba de obligar a los periodistas que se encuentran cercanos al regimiento de Patricios en Palermo a retirarse del lugar porque, según dijeron, el ataque al lugar es inminente. Julio, estate atento porque aparentemente está llegando un oficial de alta graduación a las inmediaciones. Probablemente un general de brigada. Sergio, ya hay un jeep que está recorriendo las instalaciones con personal de muy alta graduación que está recorriendo los puestos. Aparentemente es el que está coordinando el ataque. El general era Martín Balsa, entonces subjefe de las Fuerzas Armadas. A la hora de atacar, no dudó en utilizar artillería pesada contra el regimiento. Otro disparo violentísimo de artillería que ha pegado en uno de los techos de los galpones del regimiento de infantería. Escuchen, escuchen. Ahí está. Hizo cuatro disparos al tanque. El regimiento de Patricios cayó pasada a las cinco de la tarde. La rendición carapintada fue incondicional y humillante. Se habría logrado la rendición del grupo rebelde aquí en el regimiento de Patricios. ¡Ay, compañeros! ¡Hizo de puta! 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 Todo el mundo se ha lanzado a comprar dólares. En este momento el dólar está subiendo, ya está colocado en 5.300 australes. El gobierno dispuso un feriado bancario y cambiario para controlar la angustia económica. A media hora de la city porteña en el barrio de Bulón, la gente estaba preocupada por sus vidas. Nos vamos ahora al material que hemos logrado en la zona de Bulón. Allí ocurría esto sobre la media mañana de hoy. Observen ustedes allí, en el fondo, a unos 200 metros donde estamos ubicados, hay un gran movimiento de efectivos que están transportando, articería pesada. La fábrica de tanques de Bulón era un polvorín. Al mando de los Carapintadas estaba el coronel Romero Mundani, ex camarada de armas en Malvinas de Seineldin y Balsa. Comienzan ahora los primeros enfrentamientos aquí en la fábrica del tanque argentino mediano. ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! Las calles que rodean a la fábrica de tanques son un laberinto de casas bajas, árboles y tranquilidad. Pero aún hoy quedan rastros de la guerra. Les reiteramos, porque es muy importante el llamado que hace el Ministerio de Defensa a la población de Bulón que se encuentra en las cercanías de la fábrica del tanque mediano. Ese lugar va a ser bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea dentro de muy pocos minutos, por lo tanto, la situación es gravísima.